Hasta las comunidades más afectadas por las lluvias del Consejo Popular Vicana Bajo, llegaron las autoridades del municipio de Medialuna para acompañar al pueblo en la recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones. Estamos sintiendo bastante apoyados, por lo menos a partir de ahora, de la situación de la presa. Sí, la VPC ha aportado vianda y bueno, ahora el gobierno y ayer también por parte de la gastronomía que vinieron y vendieron otros productos también. Nos sentimos muy preocupados con la situación que se presentaba con la presa, pero a la vez estamos confiados. Vemos mucha preocupación por parte del gobierno y me he quedado sin palabras casi, pero a la vez pienso, sí, esta es la revolución que formamos, esta es la que nos ayuda, esta es la que nos apoya. Sí, nos sentimos apoyados. Mira, ayer me metí que se decía que no nos moviéramos nadie de aquí por el movimiento de la presa. Tuvimos ahí, todo, 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 todo el mundo estaba aquí recogiendo sus cositas. Aquí constataron los daños en los viales, viviendas, la agricultura y la infraestructura hidráulico del canal magistral Vicana, con gran impacto en el desarrollo agrícola de esta zona arrocera. Historias conmovedoras, como la de Helaida González de Cajobago, atrapada por el desbordamiento de los ríos, el joven que no le importó la hora para ayudar a los vecinos, se escucharon durante el intercambio con el pueblo. Mi casa sirvió de centro de evacuación para la bodega, mujeres con niños. Fue una experiencia muy difícil porque es verdad que nunca ni las personas casi que son mayores que vivieron esa experiencia y para uno fue una cosa que nos sorprendió. No, ese nivel de agua no había subido aquí. Imagínate que yo vivo aquí hace 25 años que vivo aquí y yo nunca había visto esa cantidad de agua. La segunda es creciente, también grandísima. Hasta que arriba empezó a bajar, yo no me he bajado de allí, no tengo los animales. Ya cuando ven empezó a bajar, digo, bueno, ahora sí, le digo a la mujer, bueno, ya le dio un peso más, ahora volteamos a la cama. Junto a los medialuneros, la dirección del país en la evaluación de las afectaciones y en la recuperación de lo dañado por las lluvias. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.